Música La noche vino la luna, con tus anillos y tecladas, ansiosa y enamorada, a invitar tu serenaya. La noche vino la luna, con tus anillos y tecladas, ansiosa y enamorada, a invitar tu serenaya. La noche vino la luna, con tus anillos y tecladas, ansiosa y enamorada, a invitar tu serenaya. La noche vino la luna, con tus anillos y tecladas, ansiosa y enamorada, a invitar tu serenaya. La noche vino la luna, con tus anillos y tecladas, ansiosa y enamorada, a invitar tu serenaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.